Bueno, Mariana, estaba yo bailando aquí, porque lo prometido es Déboda, nos acompaña un hombre de una sola pieza, productor musical, manager e impulsor de muchísimos artistas críticos de televisión, locutor, mercadólogo, ejecutivo de grandes corporaciones, Sagitario. Ay no, ya, para, por Dios, qué malo. No lo sigo, no lo sigo, no lo sigo, no lo sigo. Con razón, yo también soy Sagitario y compartimos eso. Que del mal carácter, ¿también tienes mal carácter? No, nada. Ah, y tú sí. Es que no tenemos mal carácter, pero la gente piensa que porque no sonreímos y bailamos en los programas, estamos de mal humor, ¿sí o no? Es que nunca he entendido lo del baile en los programas. Gracias. Jamás. De hecho, te tenemos una sorpresa. ¡Qué baile! No, eso no va a pasar hoy, no va a pasar hoy. Oye, tenía muchas ganas de venir aquí, chulada. ¿Sí? Pues es que no te habías dejado, Garito, ¿por qué? Es que soy muy caro. Y aquí lo que tenemos es exceso de precio. Es exceso. Oye, pero además, o sea, pocas personas saben de música, pero no nada más son un cúmulo de datos, sino que realmente disfrutas muchísimo la música. ¿Cómo empezaste? ¿En radio? Empecé en radio, lo primero que hice en radio fue a los 17 años. ¡Wow! En una estación que se llamaba WFM, donde Alejandro González Iñárritu era el director. Y una gran camada de profesionales muy buenos. Y ahí fue donde empecé. Iba en quinto de prepa cuando empecé a trabajar. De hecho, esa camada están celebrando ahorita los 90 años de W, de la ex de W, y sí mencionaba, porque eran tú, Charo, Martín Hernández, Alejandro. Estaba el Burro Van Ranking también. También. Sí, esos éramos nosotros. ¡Wow! Y Marta de Baile llegó también. Y todos siguen haciendo cosas importantes. ¿Y después, Radioactivo? No me dediqué a la prostitución. Ah, bien, sí, se te notó. Un tiempo, pero ella después cambió. ¿Calleguera o selectiva? No, no, ya más cara. Ya. No, no es cierto. A partir de mí me fui a Radioactivo. ¿Y ok? Ah, no, fui a una compañía de discos. Fui a Warner Music a trabajar. Una disquera. Sí. Y luego también estuviste en Disney. Ah, en Disney estuve 14 años. Ahí está, 14 años. Sí, muchos años. Pero bueno, aquí estamos. Dicen que eras muy buen jefe, ¿cierto? Sí. Pero que eras, o sea, fíjense, una amiga mía que justamente fue, este, pues, subalterna. Adyacente. Adyacente. Decía que eras de mano dura, pero que eras buen jefe. Es que así es la vida. La vida tienes que tener disciplina para hacer las cosas. Pero no te tenían miedo, porque luego ya te vimos con el juez de hierro. Yo sí le tenía miedo, ¿eh? Yo sí le tendría miedo a Gabito si fuera mi jefe. Pero es que lo que pasa es que el miedo es relativo. O sea, es decir, cuando alguien te intimida, te intimida por una razón. Y si esa persona resguarda en esa razón ciertos valores y resguarda también ética y resguarda un, o sea, profesionalismo, entonces se vale, ¿no? Es que, aparte, ¿sabes qué? Lo que yo podía identificar contigo como juez de hierro ahí en la academia es que realmente sí eras muy fuerte, pero la carrera es mucho más fuerte. O sea, afuera, cuando salgan se van a enfrentar a peores críticas. Y las críticas que tú les dabas tenían un cierto punto para construir. Nunca fue una crítica para atacar a la persona o para hacerlo sentir mal, ¿no? O sea, profesionalmente siempre tienes que tener un sustento de lo que estás haciendo. Entonces, si te avala un rato, experiencia, varias décadas, estás en una posición de poderle decirle a la gente cómo puede mejorar. Es importantísimo. Y ofendiendo jamás, ¿eh? Nunca he sido ofensivo. Oye, pero, ¿y qué tanto? Así ya aquí, porque estamos en qué chulada, relajados, ¿no? Chupando tranquilos. Que no me han dado nada, ¿eh? ¿No? Yo esperaba por lo menos una... ¿Dónde están los shots del señor Gabito? ¿Cómo caerían nada mal unos shots? Yo nomás digo como las perritas. ¿Qué pasó? ¿Más de atrás? Sí, porque nos falta una. Oye, este... ¿y qué tanto es personaje el juez de hierro? Ningún personaje. ¿No? Así soy. ¿Así eres? Profesionalmente así. ¿Ya ves? ¡Qué miedo! Por eso le digo que me cae bien, porque no tiene por qué estar haciendo el alarde del buen ahondismo, ¿no? Simplemente diciendo las cosas sin ser ofensivo y sin tener que sonreír y bailar a huevos. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer la academia nosotros, que esto fue hace bastantes años, soy como el Lopestarzo de la academia. Porque aparte es el único que he estado... O el Mosh. O el Mosh. En toda la academia. No me parece que está bien. En casi todas. No se estilaba una crítica frontal en la televisión mexicana. Claro. Entonces todo el mundo era halagario, todo el mundo, ¡ay, qué bonito lo hiciste! Y nadie se comprometía con los comentarios. Pero bueno, cuando empezamos Lola y yo a trabajar en la academia, en la tercera generación, eso fue algo muy sobresaliente y algo que la gente valoró mucho. O sea, nunca he tenido un problema en la calle de que alguien llegue y se esté enojado conmigo. Jamás. Y de hecho en tus redes justamente pones que estás en constante lucha contra la mediocridad. Así es. Es una bandera de toda mi vida. Pero es que, ¿cómo no? Si imagínate, tienes grandes carreras detrás que has impulsado, como Molotov, Thalía, Alex Sintek. Entonces, son artistas grandes que, me imagino, deben de tener mano dura y un planteamiento detrás de ellos. Mano muy firme. Porque sobre todo un artista tan grande como ellos, para que tú llegas y le digas que no puede hacer una cosa porque no le conviene a su carrera, es discusión. Oye, pero en el punto de Molotov está muy cañón porque... O sea, cuéntanos un poco cómo llegas a ellos y qué hubiera pasado si llegaran ahorita. O sea, hemos discutido mucho aquí en el programa qué es lo que pasa con el humor, qué es lo que pasa con las líricas que son como transgresoras, que en ese momento lo eran. Pero ahorita se salió un poco de control ese tema. En el momento que conoces a Molotov, ¿cómo fue? O sea, ¿qué opinaste de su primer día? Todos sabemos que las redes sociales hoy han democratizado a la industria de la música y al medio en general. En el 96, 97, cuando hicimos el proyecto de Molotov, pues todos sabemos que no había eso. Entonces, la fuerza de la letra de ellos, de la musicalidad, de las personalidades, ayudó enormemente a que Molotov trascendiera y lograra lo que hizo. Molotov no tendría hoy el mismo impacto. No. Especialmente por el tema de las redes sociales, donde todo el mundo se atreve a decir cualquier tipo de cosa. Y lo más valioso de Molotov no es solo la letra, sino el contexto histórico en el que salió el grupo. Y la apertura y lo que hicimos por ese grupo, porque justo la campaña de Mercadotecnia que hicimos y el lanzamiento fue totalmente como esta palabra ya tan sobreutilizada hoy en día, que es la disrupción. Fue una campaña de marketing disruptiva, donde nosotros salimos a la calle a vender los discos, porque las tiendas no querían tener esos discos ahí. Yo me acuerdo mucho que en una nueva versión de WFM, donde probablemente estabas tú con Martín, pues Martín llegaba y ponía la canción, el himno, y la ponía muchísimo y era durísimo escucharlo en el radio. En el radio, claro. Sin que la vipearan, ¿no? No la vipeaban. No.